Hogares e industrias de Estados Unidos, Europa y Asia han enfrentado un importante aumento en las tarifas de luz, de gas y gasolinas en los últimos meses. La escalada de precios energéticos se ha traspasado a los precios de otros bienes y servicios, lo que a su vez ha impactado en la producción agrícola y de las industrias. ¿Qué es lo que está generando esta crisis energética a nivel mundial? ¿México se va a ver afectado durante este año que comienza? Los analistas del sector explican que la principal causa de estos aumentos es por la gradual transición del carbón, del gas natural y del petróleo a energías renovables en medio de una pandemia. ¿Por qué? Se está generando un desbalance entre el consumo de energía y la capacidad de generación de parques eólicos y paneles solares que por ahora no pueden sustituir del todo a los fósiles. Respecto a México, los especialistas observan un riesgo por su alta dependencia a la importación de gas natural. El 80% del gas natural que circula en los gasoductos de territorio nacional proviene de Estados Unidos, donde también se están registrando aumentos. Sumado a ello, en este crudo invierno, los precios energéticos aumentarán aún más y con ello la inflación, por lo que no solo se verán afectados los costos de generación de la CFE, sino de toda la industria nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!